La decimotercera medalla de oro para México llegó con la espectacular exhibición de Fabián de Luna en los anillos de la gimnasia artística de los Juegos Panamericanos Lima 2019, a lograr una puntuación de 14.500. La heroína del canotaje mexicano se llama Beatriz de Lourdes Briones, quien en individual ganó una medalla de oro y otra de bronce, y en combinado otra del mismo metal y una de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Chile obtuvo el título panamericano y México, con la dupla de Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros, se conformó con la presea de plata, ante un clima gélido en la playa Costa San Miguel de Lima. El mexicano Raúl Manríquez se alzó con la medalla de bronce en el torneo de pesas de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la categoría de más de 109 kilos. La mexicana Miriam Aceret Ceter Velasco perdió el duelo ante la colombiana Clara Guerrero, y se quedó con la medalla de plata en la final individual femenil, en la última prueba del torneo de boliche de los Juegos Panamericanos. Resumen Panamericano Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Número 1